Bueno, lo que estamos haciendo es una labor de mantenimiento rutinaria de las compuertas que están en la parte baja de la presa de San Jacinto. Esto se hace con el propósito de que la presa esté operable, porque esta presa está en la parte de abajo y si no se retira el material, el seguimiento que se acumula, puede presionar la presa inutilizable. El trabajo que se hizo ahora es la apertura de la compuerta sector, que está posteriormente en la compuerta vagón. Lo que se hace es la apertura de esta temporada por la limpieza de lodos. Imagínense si se trancaría con sedimentos o con puertas, si hubiera alguna emergencia por el lado San Jacinto, no hubiera por dónde evacuar el agua. De alguna forma, por algún motivo, se tuviera que evacuar el agua, entonces con estas compuertas cerradas no se puede hacer ese trabajo. Se hace este tipo de ejercicio cuando hay cantidad de agua, porque permite evacuar todo el sedimiento que se acumula en la parte baja de la presa. Aquí tenemos más de 30 metros de profundidad, por lo tanto hay una enorme cantidad de sedimiento acumulado y ahora lo que se hace es evacuar ese sedimiento. Aquí tenemos más de 300.000 metros cúbicos de sedimiento, según nuestros cálculos, que ingresan enormemente. 200 metros cúbicos aproximadamente del lodo se liberará con esta apertura de la cálula. De los que ingresa un 10-15% de los que ingresa por año, aquí tenemos más o menos un 30% de sedimentación de la capacidad del lago, un 30% de sedimento. Yo creo que unos 15 o 20 años más tenemos el lago de acuerdo a la sedimentación que está ingresando estos últimos años, el sedimento, que es algo descontrolado por las organizaciones, nivelaciones que se hacen. Es mucho más el sedimiento que está entrando en estos últimos años.